Los cambios climáticos y sus consecuencias están variando, intensificando algunos sucesos a nivel mundial, como terremotos, tsunamis, huaicos, inundaciones, sequías y demás. Por ello se plantea la Organización de Autoridades, Entidades de Fiscalización y Población, con la finalidad de hacerle frente a la causa de estos desastres. En la región Juní y sus nueve provincias se detectan problemas con respecto al tratamiento de la basura, aguas residuales, deforestación, extracción de agregados, entre otros. Un claro ejemplo es el río Chilca, donde se aprecia la contaminación de sus aguas por la basura y la conexión de desagüe de las viviendas cercanas, que debieron ser construidas lejanos a este afluente, y otros casos de extracciones de agregados, debilitando las orillas de estos ríos. Permitir que empresas estén en los ríos y quebradas, extrayendo el material, sin ninguna planificación, sin ningún expediente. Nos dejan los ríos en mal estado, que después el gobierno tiene que estar invirtiendo para las descolmataciones. Entonces hay que ordenarnos, y para eso existen procedimientos instructivos y hay que aterrizar. Las causas han hecho que la variación climática perjudique y dañe a la población, como los huaycos ocurridos en la selva central por la deforestación, las inundaciones en el distrito de Chilca por el crecimiento urbanístico desordenado, en el agro las intensas granizadas que perjudican hectáreas y demás. Desarrollar conceptos, sensibilizarnos a través de la comunicación, y los actores principales también, que son los funcionarios públicos, los representantes de instituciones que tienen que ver con el quehacer del recurso hídrico, pues sentarnos en una mesa y establecer planes de trabajo, donde mostremos a la comunidad situaciones tangibles, que la comunidad sepa que estamos en cargos públicos para desarrollar acciones, en conservar el cauce, la ribera, la faja marginal, que la faja marginal se respete, que exista un crecimiento urbanístico ordenado. Ante esta situación se creó hace un año el Consejo Regional, que reúne a las regiones de la cuenca del Mantaro, como son Pasco, Ayacucho, Huancabélica y Junín, a lo cual se implementará la elaboración del plan de gestión de los recursos hídricos, que verán los cinco ejes en busca de prevención y, sobre todo, cuidar el oro azul. Por ello se pide la participación activa de autoridades y población.